¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Soy el profesor Caterino Escobar. En esta ocasión nos acompaña la maestra Sandra Mendes. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Qué tal está? ¿Cómo ha amanecido allá en Guatemala? ¿Cómo está allá la región? Bueno, ya por lo menos ya cambió un poco el clima porque estuvo muy frío en estos últimos días, pero como dicen que enero y febrero son locos. Y marzo otro poco. Sí, así empezó este 2021. Bien, maestra, me gustaría hacerle algunas preguntas. Si nos puede decir su nombre completo. Me llamo Sandra Elizabeth Mendes Berganza. ¿Usted de dónde es originaria? ¿Cuándo y dónde nació? Yo soy guatemalteca. Nací en la ciudad de Guatemala y en el año 1971. Muy bien. ¿Cómo era su comunidad cuando usted era niña? ¿Qué recuerda? Bueno, yo como nací en la capital, pues mis padres se trasladaban mucho de zona en zona. Sí, tengo algunos recuerdos, pero no son tan sustanciales. En cambio, a los seis años nos trasladamos a un pueblo a 18 kilómetros del centro de la capital. Era un pueblo pequeño en aquel tiempo, muy frío. No sé si ustedes conocen la palabra chipichipi. Sí. Que llovía mucho. Entonces, todas las mañanas empezaba a lloviznar. Y no importaba. De seguro, por ser tan niña, yo salía a jugar, a correr, y que me empapara. Y todo el mundo se quejaba de los que venían de la capital, que era muy frío, pero uno no sentía. Y muy tranquilo. ¿Cómo se llama la comunidad? San José Pilula. Pilula. Ajá, que era El Salvador. Muy bien. ¿Sus padres de dónde son originarios? Mi padre es de Cutiapa y mi madre de Chiquimún, de una aldea llamada El Amatí, pero se conocieron en la capital. En Guatemala. Ajá, en Guatemala. ¿Qué juegos se practican ahí, ahí en su comunidad, en Pilula? Bueno, el fútbol, el básquetbol, en la feria, bueno, hay corridas de caballos, lo que nosotros le llamamos toreadas. Cuando iba, cuando era adolescente, no eran las toreadas del toro que se le lastima, no. Era un show, le decía yo. Yo gozaba de estas toreadas, aunque sí ponían animales a veces algo bravitos. Entonces, por lo regular se envalentonaban a algunos jóvenes que antes de entrar al redil, tomaban unos traguitos y los toros los correteaban por todos lados. Entonces, este era lo divertido. Y en algunas ocasiones se salían los toros del lugar. ¿Dónde los correteaban? ¿En qué parte? Había como una especie de... En el redil, donde todo mundo lo estaba viendo. Entonces, pero como era tan... Eran como muy simples las situaciones, se hacía el lugar en ese momento con maderas y todo. De seguro algunas tablas no quedaban muy bien sostenidas y a veces el toro salía donde estaba la población. Y era todo gritos, todo alegría. ¿Otras costumbres hay ahí en su comunidad? Más que todo religiosas, católicas en aquel tiempo. Se celebra la Semana Santa, la feria, que es el 19 de marzo. Y como hay otras comunidades, pues hacen reuniones y todo. Sobre las leyendas, ¿alguna leyenda cuento que le hayan contado de niña o de adolescente? ¡Un montón! Yo siempre tenía duda porque a mí me encantaba andar en las calles. Aledaña. En aquel tiempo solo había una calle principal que se le llamaba y era la asfaltada. De ahí todo el pueblo tenía calle de terrafería. Pero iba viendo que todas tenían una cruz. Las puertas. Todas las casas tenían una cruz en las puertas, menos en la mía. Y yo decía, ¿pero por qué tanto? Entonces contaban que era para que la Llorona o la Ciguanaba no entraran a las casas. Y me contaban sobre el cadejo y que acompañaba a los bolitos a su casa. A los borrachitos. Sí. A los borrachitos. Y bueno, todos esos fantasmas donde nos quieren inundar para que nos cortemos bien de niños. Esa leyenda de la carreta, ¿sí se la contaron? ¿Se la escuchó? No. No, no. Esa sí no la sé. Sí, porque sí, yo he escuchado también de que existe esa versión allá en Guatemala. Y ya sus estudios, ¿dónde los realizó? La primaria aquí en el pueblo, en la escuela. Se llama, bueno, se llamaba la Escuela Urbana Mixta de San José Pinula. Tuve solo una maestra desde primero de primaria hasta sexto. Ella nos llevó. era una maestra muy linda. Bajita, 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 bajita. Tan bajita que cuando yo era, estaba saliendo de sexto, yo casi le llevaba una cuarta de altura. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Se llama? Carolina. Carolina, la señor Carol. A ella la mataron. A ella la mataron en el tiempo de la guerra interna. Desafortunadamente, era una mujer muy linda que estudiaba francés, que fue becada a Francia. Ella cuando regresó, pues ella daba clases en un colegio. Yo ya no la pude ver porque yo ya estaba en México. En el tiempo de México fue cuando ella falleció. ¿En qué año sería más o menos? Ah, yo digo que ella murió como en el 83, 84, más o menos. Ok. Y ahí, a la escuela, ¿cómo iban vestidos los niños? ¿Usaban uniforme? No, no, no. No se usaba uniforme en aquel tiempo. La población era muy pobre. Muy pobre. Recuerdo yo que había una niña, creo que se llamaba Hortencia. No me recuerdo bien. que era una niña limpia, muy limpiecita, pero iba descalzo. Y tenía muy buenas calificaciones, muy callada y todo. Yo me llevaba muy bien con mis compañeros porque desde el primer año hasta sexto salimos todos. ¿Usaban corte las niñas? No, no, no. En esta zona no es... Son maladinos. Somos maladinos. ¿Cómo lo define el ladino? ¿Cómo sería para otros? El ladino es el que no usa corte. La persona de traje, esas están entre Xela, Cobán, Altavera Paz y toda esta zona alta de Guatemala. Me ha tocado estar varias veces en la capital y en la universidad en la USAC. Me ha tocado ver muchas muchachas que llevan el corte, incluso su blusa regional, pues de los pueblos originarios. Ah, es que fíjate que cuando yo estudié en la secundaria, ahí ya fue en la capital. Yo estudié en un instituto que se llama Instituto Central para Señoritas Belén. Este instituto es un centenario. El año en que yo entro estaba cumpliendo sus 100 años. Y ahí, todas uniformadas. Ahí sí nadie podía andar. Solo las personas de corte. Ellas tenían autorización de ir con su traje elegantísimo. A mí me encantaba verlas porque si ellas se quitaban en aquel tiempo su traje, eran agredidas en su comunidad por no valorar lo que son. Bueno, entonces a mí me encantaban los trajes. Siempre me han encantado los trajes. Sí, eso me llama la atención todavía. En estas grabaciones 2020, 2021, aparecen pues todas las muchachas con el traje regional, digamos, así le decimos aquí en México. Y se me hace muy interesante, muy importante que se tenga todavía esas costumbres. Fíjate que yo creo que antes era por presión social de mantener, como bien dices tú, el traje regional. Creo yo, es mi percepción. Yo tengo aquello de que a donde pueda ir es de llevar un huipil, que es la blusa. Cuando yo estudié allá en México, yo creo que les daba curiosidad a mis compañeros. Siempre iba de huipil. Con pantalón de lona, pero con mi huipil. Siempre. Entonces, es algo. Y me gradué con un traje ceremonial. Ahí demostrando de cómo me siento de orgullosa porque al llevar todos los colores de la vida. ¿Cómo es que se va a México cuando se viene aquí a la Ciudad de México a estudiar? Fue difícil. Te comento de que un año antes, cuando inicia casi el conflicto armónico, a mi padre lo secuestra. Aquí en San José Tinula habían tres personajes muy importantes. El padre Hermógenes, por sacerdote que luchaba por cuidar las aguas de San José Tinula, por la salud y todo. Miguel Ángel. Le decíamos Lato. Él era el alcalde. Era un alcalde que había roto con el grupo que se mantenía en la alcaldía. Entonces, era el primer alcalde que lograba romper esto. Y mi padre, que era médico, que apoyaba a ambos. Entonces, en algún momento decidieron las élites que habían que eliminarlos. A los dos primeros los asesinaron. A mi padre los secuestraron. Pero como se movilizó tanto mi madre, rapidísimo lograron, lograron, se logró que él saliera con vida. Y él emigró a México. Yo todavía me casé en aquel tiempo. Salí de maestra, me casé, me quedé un año cuando me dijeron la situación se está poniendo tan difícil en Guatemala. Mejor te viene. Y ese año, llegué como en el mes de... Creo que en octubre, más o menos. Y fui a presentar los exámenes de admisión. Los gané. Pero yo iba para arquitectura. Ahí en la Universidad Guam Xochimilco. Gané. Logré entrar. Estando el primer... No sé, tal vez porque a mí me encanta el diseño, pero las matemáticas no me gustan. Era una contradicción. Porque sí tengo claro la visión de la construcción del diseño y todo. Pero las matemáticas no me gustan. En eso una amiga se me acerca y me comenta de la carrera de diseño de asentamientos humanos. Esta carrera me interesó porque además soy muy curiosa y esta es netamente de investigación entre la... en la rata de diseños. Entonces dije, bueno, no pierdo nada con trasladarme y entré y me encantó. Muy bien, maestra. ¿Recuerda algún investigador ahí que le haya formado algún maestro? Mira, yo tengo un problema. Desde niña no me ha gustado grabar mucho los nombres ni las fechas. Es que me obligaban en la clase de historia y decía, no, no quiero grabar. Yo quiero grabar hecho. Sí tengo a algunas personas grabadas en su rostro. Era una persona... Eran varios maestros, pero ahorita no recuerdo los nombres, perdón. No se preocupe. Su incursión en la literatura ¿Cómo nace ese amor por la poesía? Ah, bueno, mi padre siempre le ha gustado la literatura y él, por ejemplo, desde que yo tenía como cuatro años me empezó a declamar Cultivo una rosa blanca y me encantaba ese poema de José Martín. Entonces decía yo la quiero y me la aprendí y yo por todos lados andaba declamando el poema. A los cuatro años decía cuando yo aprenda a leer y escribir voy a ser poeta y feliz de la vida. En ese sendero estaba pero cuando llegué a la escuela y me enseñaron la poesía silábica no me gustó eso de las cuartetas las décimas no decía porque yo sentía que me encadenaba ese día vine llorando a mi casa pero como como que era magdalena y decidí solo incursionar en el mundo de las novelas literarias y no y gracias a que mi padre era muy tenaz con que nosotros leyéramos con mi hermana me preguntaba ¿qué novela estás leyendo ahorita? ¿cuántos libros han leído en el mes? cuatro le decía yo pequeña de siete años no señorita tiene que leer siete mínimo tampoco le decía yo entonces y libro que él podía me lo compraba y todo y honestamente te voy a decir que al principio era la presión de él pero después entendí que era cómo poder escapar de la realidad porque en la literatura yo logré hacer otro mundo paralelo a esta realidad la cual no me gustaba tanto por las situaciones políticas sociales y por situaciones internas de la familia que no me agradaban entonces yo navegaba en ese mundo y casi me ponía purecida cuando ya estaba terminando los libros porque yo no quería salir de ese mundo esos autores favoritos cuartemaltecos ah mira me gusta hay el uno de los Miguel Ángel Asturias pues es de de cajón que había una novela es que son tantos había una novela que la leí en dos días como se llamaba esta es Guayacán este ahorita no recuerdo el nombre del escritor él estaba entre los nominados para también premio nobel de literatura desafortunadamente no lo no lo ganó pero me encanta y entre otros escritor entre otras novelas hay una que me gusta que la ceguera esa novela me encanta porque tiene mucho que ver con las ciudades el caos de las ciudades y todo y yo acababa de terminar la carrera me embelece me quedé ese día creo que solo ni almorcé he estado leyendo ahorita Virgilio Rodríguez es el de Guayacán si perdón si y ahorita estoy leyendo a Mario Roberto Morales es un escritor guatemalteco lo puede acercar a la cámara por favor aquí muy bien si Mario Roberto Morales Mario Roberto Morales epigramas de seducción interesante ayer lo leí estaba leyéndolo me gustó y tengo otro libro de él tengo aquí una perchita de libros que voy leyendo lo que pasa te voy a comentar por qué me cuesta grabar en mi mente nombres y fechas porque soy disléxica tengo mucho problema entonces mi mundo es entender el cosmos por eso me encanta también mucho la carrera que elegí porque ahí era de analizar cuestionar y profundizar en cada elemento entonces yo he descuidado de alguna forma los nombres porque me encanta entender qué quisieron decir o desde muy pequeña cada novela decía por qué me perdió por qué no me captura o por qué me mantiene cautiva es otra forma de ver la literatura maestra poemas de poetas hay hay un montón tengo a muchos amigos poetas a muchos escritores tengo a un escritor bueno que habla sobre hace diagnósticos políticos Valerio Ibarra es un un personaje que escribe en periódicos y me interesa su punto de vista a veces viene platicamos nos ponemos a hablar sobre la política me mantengo un tanto alejada no es de mi gusto zambullirme del todo porque creo que en el distanciamiento no me encadeno estoy estoy viéndolo desde muchas perspectivas como antes de la pandemia yo empecé a ver todo lo que estaba se estaba gestando y todo y escribí una nota donde yo decía vamos mal no es este el camino no pueden cerrar el país ahorita no es el tiempo no es la ciudad es un ente vivo no puede estar sin comer sin perdón sin defecar sin moverse vamos a padecerlo y no estaba mal en mi diagnóstico ha escrito poemas cuál sería el más significado el que más recuerde mira tengo muchísimos poemas dentro de estos hay uno que escribí hace unos tres cuatro años yo ya llevo mucho más pero yo creo que esta es una síntesis de todo y es pequeñito pequeñito se llama mi muñeca te lo voy a leer y dice a mi muñeca le duele el alma la tristeza la embarga por más que le sonría la vida la soledad la mantiene cautiva observa el revoloteo de los juegos más púlcra en la vitrina queda prisionera en el cuidado de su porcelana quien os hará romper las leyes para regalarle el vuelo de la sonrisa pero en el respiro se percata es dueña de sus propias alas sale con el danzar más bello sin que le importe ensuciarse sus enaguas muy bonito eso es como una visualización de lo que son o lo que pretendieron hacer de mí y que ahora ando danzando tiene algún poema que inspire por otra parte tristeza así como melancolía sí hay uno que hay muchos hay hasta de mucha ira y coraje por lo sucedido al pueblo a mi patria al mundo pero este es más emocional y dice de su vida te amé en la locura de mi ser entre los destellos del viento te adoré entregándote entre caricias mi sentir despertaba con tu nombre cada mañana en la soledad del cepiro me extraviaba al no encontrar el destello de ternura tus miedos distanciaban nuestras miradas formando desiertos a mi corazón abandonándome en el libro del desencanto quedé encallada en la oscuridad de mis pensamientos tejiendo lágrimas de sueños irrealizados con hilos de charlas equivocadas encontrándome varada en la tristeza lastimera comprendí en el desgarro de mis ideales traicionaste el palpitar de mi querer muy bien tiene un poema sobre el dolor de su pueblo si déjame ahorita vamos a ver si lo tengo aquí no ahorita te lo pongo otra vez me mandó también usted un un poema que me gustó mucho que es muy emocional también lo he disfrutado mucho cuál sería es que son tantos y tantos que he llorado en esta patria tan tan lastimada mirada mirada de una calumnia se llama el que me mandó ese me gustó muchísimo mirada es el último verdad jajaja ah no fue el antepenúltimo así es el antepenúltimo el antepenúltimo dice mirada de una calumnia bufón decimosa jerga en minúsculos juicios mentales te bañas aumentando vacío de tu jactancia ostentas falsos honores y aún elevas en malicioso derecho de opinión pisoteando arte que no comprendes esquilmas con sombrero ajeno con sombrero de aparente sabiduría si los colores de tus versos son de gris andad con la carestía del perfume del arcoiris tu plumaje no da para volar deja de tirar tus degradaciones al soñador en tus improperios no danzas con la luna desiste de la agresiones a las que pintan las ilusiones sé parte transformadora de un mundo mejor fíjate que ese poema realmente fue como una ira hacia aquellas personas que solo buscan agredir no a mí sino a todo el que intenta demostrar lo que siente porque el arte en realidad es un grito del alma donde estamos intentando explorar todo este mundo de sueños pero las personas a veces se pasan de la raya y se vuelven agresivas y agresoras a a todo este andar bueno aquí tengo un poema que dice llora patria llora patria llanto de mi patria al ver el desangramiento de tus venas causante del genocidio a una vida mejor al vender el futuro por espejismos hacen fiesta de cuatro días por bolsas vacías siendo parte del hambre de la nación cuánto pesar trae mi alma al observar criadero de malas mañas ante quienes hacen de la ignorancia risa macabra de estafa muere mi pueblo sacrificado en la pobreza viéndose viéndose las carencias de medicamentos atados de manos se hallan los galenos quedándolos enfermos en agonía incurable por aquellos que con camisa blanca saquean dejan heridas infectadas en dejadez triste realidad lacerante del alba ante el criadero del analfabetismo de almas que vagan por las calles sin futuro ciegos por el espejismo de vanidades hacen alarde de inteligencia sin alas al no dar la educación para el bueno queda la infamia en complacencia cuerpos perdidos entre callejuelas sacrificados entre dagas y balas violencia que no da tregua perdiendo el honesto la vida por años abnegados en la bruma de la nada dime pueblo querido en qué momento se cansará tu espalda ante el holocausto que nos consume muchas gracias maestra muy bonito para reflexionar los diferentes gobiernos Efraín Ríos Mont y pues todas las problemáticas que han tenido de hecho el gobierno militar que tuvieron con Otto Pérez Molina bien maestra me tocó verla y saludarla en Tapachula hace unos años presentó un libro allí con la fraternidad literaria bajo el palo de mango con Marlene Enrique Orozco Noemí Adarsilio Floricel tantos compañeros que recuerda de Tapachula mira fue un viaje hermoso me encantó sentir el calor de todos ustedes de apreciar ese mundo que me encantaría que aquí también se viviera semana a semana que son las artes la literatura porque ese día hubieron cantantes músicos y todo también muy bonito también estuvo Rosalino de la prensa estuvo Carlos Rosalino Teniente Chang y tantos otros compañeros y fíjate que tengo la dicha de poder estar en un grupo donde nos reunimos a nivel latinoamericano con ellos también y con otros poetas y escritores y cuentistas y esto es un gozo yo siento y les digo a mis alumnos porque en aquel tiempo hace un año todavía daba clases de poesía más no para ser poeta sino para que se entendiera el mundo emocional que es el poema entonces les decía si ustedes se zambullen a este mundo de la literatura no saben lo que van a encontrar esa libertad de pensamiento y de análisis también muchas gracias maestra ¿qué más le gustaría compartirnos? bueno tengo un poema si te has dado cuenta tengo hablo de todo hablo de todo y dentro de esos tengo uno que se llama tus soles este es dedicado a mi nieto es el único nietecito que tengo pero ni modo es mi centro de atención y dice tus soles son tus soles profundos quienes embriagan mis días sin dicha al llevar la curiosidad del mundo cargando esperanzas del mañana belleza que irradia tu mirada al zambullirme en tus travesuras imparables danzamos en el amor puro mi bello niño mantén la libertad de tus alas no permitas que germinen fantasmas mentales recuerda el sendero tú lo creas sigue regalándome ternura en arcoiris esa que sin paranfernalias me concede al decirme cuánto me amo muy bonito maestra pues muchas gracias y aquí estamos a la orden me da mucho gusto conocerla tratarla y ahora tener esta comunicación muchas gracias que esté muy bien ojalá podamos seguir platicando en otra oportunidad va a ser todo un placer gracias por esta bella entrevista que no es tan es singular porque por lo regular hacen casi las mismas preguntas en otros momentos pero tú profundizaste y eso lo agradezco muchas gracias maestra en otra ocasión igual le pregunto si tiene poemas sobre México sobre Chiapas sobre Tapachula si tengo tengo de México con todo y hablo de México en general tengo del palo de mangos de tengo del para libros entonces cuando tú gustes va a ser un honor muchas gracias maestra los tengo a a México es un país que me ha acogido y y respeto mucho a todos porque además son buenas personas y buenos amigos y tiene ahí el a la mano bajo el palo de mango lo podemos escuchar y lo tengo permíteme ahorita vamos a ver sí muchas gracias guatemala es un país muy bonito me ha tocado estar varias veces en esquipulas también y se disfruta la comida todas sí sí no y los chuchitos sí además el atol de elote ah sí una vez me tocó estar en la USAC a las cuatro y media de la mañana llegué muy temprano y me fui de la central camionera me fui a la USAC y pues ahí estaba oscuro todavía y ahí amanecí fui a la escuela de historia y ahí sí con maestro Salvador Montúfar y otros compañeros Jolie Estrada sí muchas muchas anécdotas y historias en Guatemala también eso es interesante qué bueno bueno pues ya sabes que cuando vengas a Guatemala va a ser un gusto recibirte como ustedes bien dicen esta es tu casa muchas gracias ya dijo ya ya sabes muchas gracias el poema bajo el palo de mar se esculpen poemas con tinta de sueños entre hojas de verdes ilusión despiertan los cantores del alma a los jilgueros donde sus trinos rompan llantos y correen versos de alegría cada poema nutre sus ramajes liberando las raíces de prejuicios los calendarios acomodan suspiros por himnos declamados al telar de ideales pintados con el arcoiris palpitante de poetas quienes buscan la paz en el cantar belleza que entre tu tronco se gesta al enfrentar las imperfecciones de la realidad esa que golpea con mazo de discrepancia siendo las odas abono refrescante al corazón espero vamos a ver quiero leerte el de México espero que les guste a todos ustedes México resuenan cantores entre montañas lejanas regalo coral de poderosa esperanza de agraciadas mujeres en plumaje de galas y hombres bravíos con sueños al mañana tejedores de sonrisas coloridas entre pasos de tierra fértil o desiertos adormecidos por el tiempo siendo la lucha del minutero la sobrevivencia seres cubiertos en prismas de piel morena en revoloteo de pensamientos complicados bañados en oleajes artísticos desde el rosa mexicano que canta vida sociedad transformadora de la naturaleza entre habilidades complejas de factoría todo trae el ideal del efímero poseen historias bordadas en llanto incluso la muerte tiene el danzón en su día reconociéndose ante ella nadie le esquiva a la sonrisa del minuto final tienen ángeles sin alas grandiosos nadadores de fantasía girándose sin paracaídas a las aguas profundas con la esperanza del glorioso aplauso tu extensión juega con los climas del mundo habitantes de la lucha ardua esculpen en el barro agreste en contraste con el mosaico del azul taladera quebrando entre risas las piñatas en degustación de la fruta fresca danzantes del sefiro sus montañas son protectoras en unión ante el idilio del amor vengo uniendo amistades con luz poderosa brindándonos calor del abrazo franco muy bueno ese es el poema de ustedes muchas gracias maestra pues fue un placer estar con usted y vamos a seguir en contacto muchísimas gracias gracias a ti muy amable gracias